Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video y en este video es un poco diferente a los juegos que he estado jugando que vendrían siendo de guerra. Ahora quiero divertirme un poco con el juego de una cabra, que es Goat Simulator. El juego es simulador de cabra, en donde puedes hacer muchas cosas ridículas, en donde tu imaginación es la que vuela, tu puedes hacer lo que quieras y vamos a empezar, quiero aclararles, es la demo porque no tengo el juego completo, solo lo descargué para jugar un rato y hacer un video y ustedes ya saben. A ver, veamos que podemos hacer, a ver, soy una cabra, una cabra con ojos raros, una lengua, así medio salida. A ver, vamos a llamarla, este, Pedro, 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 enséñales la lengua. A ver, podemos saltar, hacernos los moridos, ya me molí, ay, ay, me molí, y tengo una pierna rota, mira, mira, mira mi pierna rota, me molí. Bueno, no. Podemos, podemos, así, doblar la cabeza, así bien, pinchi, exorcista, así, bleh. A ver, ¿cómo era? Mira, he encontrado el amor de mi vida. Hola, nena. ¿Quieres? ¿Quieres tener algo conmigo? Demos un beso de lemita. Ya me voy, me están espiando, me espía, vamos. ¿Qué pasará si lo jalo de alguna parte dolorosa? A ver. Lo he agarrado, lo he agarrado a virus. Vamos, corre, corre. Vamos a ponerlo ahí, ¿dónde está el camión? Ah, y lo he aplastado. Eso te pasa por no darme de comer, anciano. ¿Y regresas a tu lugar? Muere, muere, muere. Oh, lo he pateado. Uy. Oye, este, Enrique, dame de comer, tengo hambre, tengo hambre, no me vas a dar de comer. Enrique, Enrique, moriste. Ay. Enrique, ¿has bajado del cielo para darme de comer? No, no, bueno, me voy. Ay, al fin de acabo que no tenía hambre. Yo quiero detener ese carro. ¡Pum! No, no, no pude. ¡Ah! Nunca intenten, amigos, detener un... Una... Camioneta. No, no, no. Un trailer. Sí, un trailer. Porque no van a poder... ¡Oh! ¿Pero qué fue eso? Toqué un carro y explotó. Mira, mira. Oye, o sea, que... ¡Qué asco! ¿Y cómo ese no explota? A ver. Y ese no explota. Ese sí es inmortal. Es como un dios, así. ¡Wah! Así como Zeus y todos esos tipos. Ese tipo me quería aplastar. Pues... Si me querías aplastar, pues te enseñan la lengua. ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Agarré un palito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a pasar! ¡Por la ley! ¡No, mi lengua! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué más podemos destruir? ¡Vamos! ¡Bleh! ¡Ah! ¡Y me hago el morido! ¡Ay! ¡Y me hago el morido en medio de la carretera! ¡Bleh! A ver. Si te haces el morido, se podrá detener. ¡Bleh! Estoy morido, no me aplastes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tate conciencia de las personas! ¡Maldita suquila! ¡Pinches personas! A ver, vamos. ¡Ja, ja, ja! Altura fácil. Incluido. ¡Ah, miren! ¡Una cabra puede subir las escaleras! ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pss! 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 ¿Pss! Cáete Te caíste, me tuviste miedo Todos me tienen miedo Arrodillense Me tienen miedo Es hora de echarnos un clavadito Vamos Esto es por mi familia Vamos Rebota Un cubito Vamos ¿Qué más podemos hacer en 12 segundos? De ponernos locos Ponernos locos Ponernos locos Tira todo, rompe todo Vamos a ponernos locos Vamos, vamos Cero Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Este fue el simulador de cabra Muy bueno Bueno, sí, muy bueno el juego La verdad, si te quieres entretener un rato Hacer desmadre Este juego es una buena opción Porque puedes hacer lo que quieras Si estás molesto con alguien Te puedes desquitar Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Darle a like Y dejarme en los comentarios Lo que quieren que haga Como también voy a hacer un video En donde voy a mandar saludos Y en esos saludos Ustedes pueden decirme Ah no, Leonardo Mándame un saludo Ah sí Apuntado Y yo se los mando Bueno chicos Esto ha sido todo Chao